vamos a la palabra esta mañana y quiero que abra su biblia en esdras capítulo 1 el versos 1 y 2 y vamos a estar hablando con el tema llamados para gobernar como se llama el tema de esta mañana llamados para gobernar gloria a dios en el capítulo 1 el versos dice en el primer año de ciro rey de persia para que se cumpliese la palabra de jehová por boca de jeremías despertó jehová el espíritu de ciro rey de persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo oiga lo que dice así ha dicho ciro rey de persia jehová el dios de los cielos me ha dado todo los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en jerusalén que está en judá este rey es un rey pagano este rey dios tiene que despertar a un hombre con otra mentalidad a veces nosotros estamos llenos de religión en la iglesia no todos pero ciertas personas que quieren que hagan como ellos quieren pero en este caso dios quiere hacer como él quiere y dice yo voy a hacer algo diferente y dios toma un rey llamado ciro y dios dice despertó el espíritu del rey decir es muy importante diga esta mañana dios despierta su espíritu en mí pero dígaselo con ganas en este tiempo en esta época el pueblo de israel por jeremías dice para que se cumpliese la palabra de jeremías que el pueblo de israel iba a estar en babilonia 70 años iba a estar cautivo en babilonia y jeremías profetizó que esos días iban a permanecer allá en babilonia y por tanto dios entonces quiere cumplir su palabra que iba a retornar a su pueblo hasta su lugar hasta su territorio pero dios no puede trabajar con una mentalidad cautiva dios tiene que trabajar con alguien que no tiene ningún perjuicio ni una mentalidad religiosa cuánto le dan el aplauso al señor dios tiene que trabajar con hombres y con mujeres que tienen la mentalidad del espíritu santo dios tiene que trabajar con hombres y mujeres que se han dejado pulir y están en la presencia de dios aunque este hombre no era de la tribu de judán y descendía de levin y ninguna cosa pero dios toma a un rey para levantar a la nación de israel amados hermanos quizás en tu familia en tu casa nadie te pudo levantar quizás no te has levantado te han maltratado te han dicho cosas que no deben decir pero déjame decirte dios despierta su espíritu hoy para levantarte para traer a tu lugar para bendecirte para ponerse en su posición y para darte la victoria cuánto le dan un aplauso al señor el rey de reyes se ha levantado para despertar su espíritu de la iglesia y poner en libertad a los cautivos en esta mañana dios está llamando a este rey y dice él se da cuenta lo primero que se da cuenta este rey dice oh my god dios me ha llamado a gobernar diga gobernar dios despertó el espíritu de este rey y se da cuenta que le ha sido entregada a todas las naciones diga todas las naciones que le ha sido entregado a usted y este rey se da cuenta y dice me ha sido entregada a todas las naciones para gobernar y este rey le dice también y me ha mandado jehová a edificar casa en jerusalén que dios mandó a edificar en tu vida que dios está buscando que edifique en tu vida la casa espiritual que somos nosotros el templo del espíritu santo de dios hay gente que no cuida su cuerpo que no permite que el templo de dios esté en bendición pero dios está llamando a edificar la casa de jehová y este rey dice que fue llamado para construir para edificar la casa de jehová